Hola chicos y chicas, en esta ocasión restauraremos un archivero metálico. A continuación la lista de materiales. Aquí pueden observar que tenía mucho óxido, así que antes que nada lijaremos todo el archivero con lija de agua. Limpiaremos el exceso de polvo. Seguidamente aplicaremos gasolina blanca para reducir la oxidación del mueble. Música Ahora bien, en las partes de los rieles apliquemos la oxidación del mueble. Aplicaremos aceite lubricante en aerosol. Música En el interior del archivero y de los cajones aplicaremos pintura en aerosol en color gris mate hasta cubrir toda la superficie. Música Ya que aplicamos la capa de pintura en aerosol. Lo que haremos es aplicar gesso casero. Ya en el canal hay un video de cómo elaborar el gesso casero. Este lo aplicaremos con una esponja y a toquecitos. Eso nada más se aplicará en este lado, en la parte de atrás y en el otro lateral. Aquí arriba, como yo no quiero que lleve gesso, porque pondré otras, pondré otro material. Entonces le apliqué para protegerlo sin tamasquim. Música Música Ya que secó perfectamente el gesso, ojalá pudieran tocarlo, porque le da una textura así roñosita muy bonita. Aplicaremos pintura acrílica blanca. Esto lo haremos con este tipo de esponjitas o con otro tipo de esponjitas, porque también lo aplicaremos a toquecitos. Le ponemos. Música 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 Bueno chicas, ya que pusimos el gesso y la pintura blanca, le di dos aplicaciones de cada uno, así nos queda. Música Lo que procederemos a hacer ahora es con servilleta decorada. Yo simplemente la corte a la mitad y con pegamento para servilletas o para decopage, las voy a aplicar aquí. En este caso la voy a aplicar entera. Recuerden que primero aplicamos una capa del pegamento, ponemos la servilleta y con una bolsa de plástico quitamos las burbujas. Música 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 Ya que decoramos a nuestro gusto, lo que haremos es aplicar pincel seco en la parte blanca. En este caso yo utilizaré, perdón, el color violeta, en el cual tomamos un poco de pintura. Descargamos en cualquier trapito, digo en cualquier superficie. Música Y también en cualquier tipo de pincel seco en la parte blanca. Y luego con pinceladas redondas en círculos, aplicaremos el pincel seco por toda la superficie. Música Música Debiendo de quedar de la siguiente manera, yo de estos lados ya lo apliqué y aquí lo pueden checar. Música Ahora lo que haremos es de la misma técnica que en pincel seco, pero en un color más oscuro. En este caso yo utilizaré el color morado y ya nada más le daré pincel seco en las orillas de donde quedó aplicada la servilleta para crear sombra. Música Así queda ya con el pincel seco. La verdad que me gusta mucho como está quedando. Ahora lo que haremos es quitarle la cinta masking que le habíamos puesto aquí con cuidado para no levantar el trabajo de acá ya realizado. Música Música Lo quitaremos todo porque en esta parte de aquí arriba y en esta orillita pondremos este papel contact decorado. Esto lo pondremos aquí y quedará así, al igual que en la orilla de aquí enfrente. Al igual que en esta orilla y en todas las orillitas, incluso la parte de aquí abajo, llevará el papel contact. Lo realizo y regreso con ustedes. Ahora lo que haremos, como vieron ya quedó bien forradito todo de papel contact. Igual las jaladeras y ya se las coloqué. Bien, ahora con cinta, esta es de dos centímetros y medio. Lo pondré en las orillas. Esto lo colocaré con silicón caliente. Música 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 Bueno amigas, así quedó. Ya después de que le aplicamos el papel contact, aquí le puse cinta, como lo vieron. Y ya para terminar le puse unas piedritas para adornar. Aquí también en la jaladera le puse papel contact. Y esas son unas letras de foamy. Que vienen ya así. Ya si compré el paquetito, le puse mis, le puse mi nombre. Bueno chicas, por dentro así queda. Recuerden que por dentro solo le aplicamos pintura en aerosol. Música Para finalizar lo que haremos es ponerle laca en aerosol. En este caso no utilizaremos barniz al agua. Ya que como esto es metal y recuerden que estaba oxidado. Tenemos que evitar utilizar productos que tengan agua. Por lo que le aplicaremos laca en aerosol. Para proteger sobre todo la parte donde tiene la pintura y el gesso. Espero les haya gustado esta manualidad chicas. Si es así no olviden darle un like. Compartir mi video. Suscribirse a mi canal. Para recibir las nuevas notificaciones. Y recuerden el último en irse. Apaga la luz. Música Música